Música Me acuerdo una vez que estaba la vara fea en esa prisa Bueno, es que en esos tiempos, todos los años estaba fea la vara en esa prisa Y todo el mundo quería ver que si cerraba esa prisa, que si no cerraba Y entonces, en ese tiempo, uno entraba hasta afuera del camerino En los entrenamientos Y entonces, yo trabajaba con Monumental Y de ahí, el capi era el capi Madre, usted me pegó una enjacha Venga, yo le voy a dar declaraciones, pero hágame las preguntas a mí Y madre, porque yo el día anterior había hablado de algo Pero no era que estaba chiva, sino que Pero esa entrevista nunca se me olvida En cassette y todo 30 minutos y salí yo Volado para pasarle al pie del deporte al mediodía Y fue un notón, un notón Porque me hablaste Vos hablabas, vos salías a hablar Vos le ponías el pecho a las balas Y desde ese día Te admiraba como jugador Pero te agarre mucho respeto como persona Porque es que es muy fácil poner la cara bonito Es muy sencillo Claro, cuando uno gana es fácil Esos tiempos fueron duros Fueron muy duros Y es cierto que ahí decían Hay 10 pesos 7 son del ONIS Y los otros 3 que se los reparten Bueno, no sé cuál era el estatus financiero de mis compañeros Pero yo desde que llegué a esa prensa Yo no sé por qué Pude negociar bien Y lo hice yo Grandote, vos llegaste y ya habías estudiado ¿Verdad? Ya tenías Sí, sí Administración Lo que hice fue Después sacar una maestría Estudié como 2 o 3 años de economía Que siempre me ha fascinado No sé por qué Siempre estudiaste Siempre estudié ¿Y eso ahora qué? ¿Por tu tata o tu mamá? Por mis tatas y por mis abuelos Venimos de una familia Que le ha dado mucha importancia a la educación Y mi tata Y mi mamá también Pero era como una premisa Había que graduarse Había que sacar alguna carrera Y siempre era deporte y alguna carrera Y conmigo fueron muy estrictos De niños, muy estrictos Y además yo tenía unos tíos También que eran profesionales En Turrialba Y que tuve muy buena relación con ellos Entonces yo me veía reflejado como ellos Y después yo admiraba a Howard Rupert Howard Rupert Howard Rupert Blake Que ya era abogado en ese tiempo Admiraba a César Hines Que era abogado César Antonio Hines Y era representante Después se fue representante Fue un aso jupro en algún momento Sí, César Hines Defensa de Sagrada Familia Lo recuerdo ya Sí, pero él empezó con limón Con limón, claro Él empezó con limón Y yo le tenía mucha admiración A Jorge Williams Chatti Williams Ingeniero agrónomo Entonces mi papá siempre Como que me ponía en esos Me ponía esos espejos Y yo crecí admirándolos Porque además eran buenísimos ¿Verdad? ¿Y vos nunca trabajaste en el restaurante? Claro que sí Lo detestaba ¿Por qué? Lo detestaba Porque yo soy malo Vea Tavo A mí la gente me ve Y yo les caigo mal Por mi lenguaje corporal Otro cae mal Qué perezo Eso lo cae mal Traigo yo aquí Pero es porque yo he sido Muy tímido toda la vida Muy tímido Ahora la gente me ve Y no me lo cree Pero si usted habla con mi mamá Mi mamá le dice Ese chiquito Llegaba tarde al kinder Y le daba muchísima vergüenza No le hablaba a nadie No saludaba Y hasta grande Digamos Fue después que el fútbol La educación Y el roce Porque era líder Tienes características de liderazgo Además Pero yo era muy tímido Entonces Yo para él Mi tata es totalmente diferente Mi tata le habla a las paredes Es una persona muy jovial ¿Me entiendes? Yo no Usted me ve a mí Y como que es como una barrera Grandote Tu niñez fue en Turrialba En Turrialba Toda la niñez ¿Hasta qué? Hasta los 18 años Que yo salí huyendo ¿Saliste huyendo? Salí huyendo ¿Y eso por qué? Porque mi tata quería que yo Estuviera en el negocio de la familia Y era un restaurante Y un complejo turístico Y un bar Y una cosa de eso Famoso ahí en Turrialba Sí Y yo no tengo eso De las relaciones Para eso usted tiene que tener relaciones A veces usted llega a un restaurante Y con el che Claro O el cantinero O el bartender Ya usted dice Voy a ir por él Si la comida es buena Bien Entonces yo no tenía eso Y yo quería otras cosas Y ahí jalaste a estudiar Y a Cartago No, yo Es que mi historia es interesante Vea, yo empecé a estudiar Carajillo Salí del cole Y entré a la universidad Hice generales en Turrialba ¿En la sede de la U? En la sede de la U, VCR Hice generales Y al año siguiente Yo estaba jugando con Turrialba Como con 19 años Yo con Carlos Watson Ajá Y este Él puso un horario De entrenar doble En segunda división En ese tiempo Estamos hablando del 80 Y resto Y entonces ya yo no podía Con el horario de la UCR Pero para mí fue una gran excusa Porque a mí la UCR Tampoco me sentía muy cómodo Entonces yo me pasé A una universidad privada Entonces yo tenía que entrar En la mañana En la tarde Coger el bus Venirme para aquí Para la universidad latina Que estaba ahí por la corte Terminaba a las 9 y media Y coger el bus de vuelta Para Turrialba Que era el último bus A las 10 Claro Y a veces el profe Se quedaba un gran rato Y eran las 9 y 40 Y no terminaba la clase 9 y 45 Por cierto Era una materia Que se llamaba Administración Tributaria y Mercantil Nunca se me olvida Porque yo estaba así Si me deja el bus ¿Qué hago? ¿Qué me quedo haciendo? Yo en San José Pero ya yo había hablado Yo iba con otros compas Hablábamos con los choferes Cuando íbamos para allá en bus Le decía ¿Quién viene en el bus de las 10? Ah, viene Magallanes Ah, viene Don Jaime Ah, viene José Entonces dígale a José Que nosotros hoy tenemos clases Entonces el bus salía De Turrialba ahí De la parada de Turrialba Que estaba ahí Al frente donde había Una selecta Y un más por menos En Cuesta de Moras Ahí estaba Entonces el bus venía Y se venía Como por la Paulina Ahí por Por la calle del Magal Y por ahí subía Entonces nosotros salíamos Si estaríamos tarde Salíamos de la latina Cogíamos para arriba Para la calle principal De San Pedro Y empezábamos a bajar Por si el bus venía Entonces ya nosotros Le habíamos dicho Ya Que al chofer Que si había alguien Que se lanzaba Un toque Se salía de la acera Y levantaba un libro Que éramos nosotros Que nos paraba Entonces los choferes Ya sabían Que si Unos chamaquillos Que buena nota Medio locos Se tiraban A la cuneta Y levantaban el libro Entonces ellos venían Haciendo cambios luces Cuando le hacíamos Cuando ellos hacían Cambios luces Porque usted viene de frente Y viene El bus de San Pedro El de Curri El de Cartago Sí, Granadilla Todo Uno no sabe cuál es Entonces uno se le mandaba Casi todos los buses Pero el que le hacía Cambios luces Ese era Ese era Entonces llegaba uno Y hijo Entonces por eso Yo le tengo Un gran aprecio Cariño Y respeto A los choferes de bus En especial a esos De alguna forma Te ayudaron a estudiar A salir adelante Claro En mi carrera deportiva Y la gente dice ¿Cómo le das mérito A alguien Que no deberías No tiene nada que ver Deberías ser buen entrenador Pero los choferes de bus Usted pregunta En tu realba Y eso todo el mundo lo sabe Si te dejaba el bus Era una torta Hasta ahí llegamos ¿Qué hace a uno? Sí, y decime una cosa ¿Y en qué Porque ahí estaban más metidos Por lo que vean En el estudio Que en el fútbol Es que yo no creía mucho Vean Yo soy hijo De una persona influyente En tu realba Sí, sí Trata a ser un líder Ha sido un líder Lo tengo clarísimo Y él estaba en la junta directiva Con la celda Sí, entonces la gente decía Que yo jugaba Me habían llamado Al equipo de segunda división Porque era hijo del hombre Entonces yo Yo cargué siempre Con ese estigma ¿Verdad? Entonces yo no estaba Muy convencido Me he cuadrado Yo jugaba Básquet Andaba en bici Nadaba Una vez Un directivo De tu realba Don Carlos Don Carlos Watson Cuando llegó Y dijo ¿Cómo es que en tu realba No hay porteros? Y dicen No, no hay Pero ya a don Carlos Le habían pasado el santo Le habían sapeado Que yo era Tenía potencial No, que era bueno Y entonces el hombre Y entonces el hombre dice Pero a mí me habían hablado De un lonis ahí Y dice el doctor Tropper Un buen amigo Muy sapricista Por cierto Ese es un indisciplinado No No, no, no Ese es un indisciplinado ¿Y en serio? Sí, sí, sí Pero entonces don Carlos Watson le decía ¿Pero qué? Es muy tapis Fiestero Fuma mecha ¿Qué es? Le dice No, no, no Juega a básquet Anda en bici Juega a voleibol Juega a fútbol No está en nada Y dice don Carlos Tráigame ese Entonces yo crecí con eso Entonces yo no le daba Mucha importancia Hasta que don Carlos Un día me dijo Vea Eric Usted tiene las condiciones Pero ahí ya 10 y qué Ya 19 años Estaba grande ya Ajá Grande ya Dice usted tiene las condiciones Para llegar a ser igual O mejor que Alejandro González Entonces yo no le creía No le creía Y después él me empezó A convencer A convencer Me dieron una beca Porque me llamaron Una preselección Que nunca iba a quedar en la vida Éramos 50 Y en esa preselección Estaba Tiburoncella Sequeira Que quedó Fue titular Estaba Alfredo Wittaker Estuvo creo que Benjamín Pero no fue al final Porque ya estaba En primera edición Yo no quedé nunca Giovanni Ramírez Luna Que tampoco quedó Y este Por ese llamado Y una listilla Que salió en al día Me presenté a la U Y presenté que yo era Preseleccionado nacional Y con eso me dieron la beca Y digo yo aquí está Con este estudio Claro Me dieron media beca Y entonces Con la influencia De don Carlos Y de Pepe Acuña Me entrenaron Que yo tenía en Turrialba Digo yo aquí está Y yo voy a ser Futbolista Voy a ser portero Y voy a Pero lo veías un poco Para poder estudiar Lo veía al principio Para poder estudiar Y de Turrialba Y de Turrialba Si fue que saltaste De Turrialba Fui a Cartago Gracias a Juan Luis Hernández Fuertes Hay gente que no se acuerda Que vos pasaste por Cartago Yo pasé por Cartago Fui ahí gracias al Meta Nacional Este A Drúbal Meneses Que falleció Me fue a ver Jugando en Tres Ríos Yo lo conocí personalmente Yo lo conocí Un chavalazo Un señorazo Cartago Enorme Físico Y unas historias Parecido a Peluca Sí Ah peluca Parecido a Alexis Chacón Un personaje que había Que Dios goce Sí también En Zapriza Él me fue a jugar Y me dijo Con mucha formalidad Mucha formalidad Don Eri Mire que el cartaginés Está interesado en sus servicios Yo jugando en segunda edición Después llegué a Cartago Estuve ahí Y No me fue muy bien Pero sí aprendí mucho Entrenaba mucho ¿Quién es el titular de Cartago? ¿Quién te tenía sentado en Cartago? Gabelo Ah bueno Pero Gabelo llegó después Pero antes había Estaba Estuvo Elvis Hernández Román González Roger Mora Ah Pero yo tuve un entrenador Armando Mareque Armando Mareque Y que él decía Ese flaco va a llegar Claro porque yo entrenaba Como un loco No sabía atajar mucho Mucha Mucha loquera Mucha bata Pero se movía Tenía movilidad Pero dice Roy Que era infundioso ¿Era qué? Infundioso 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 Dice que le metía candela Que le metía candela Pero poco a poco Uno iba aprendiendo Y te sentías como un bicho raro Por el hecho de que Bueno ahora si muchos futbolistas estudian De hecho aquí estuvo Marcel Que está en la USA Marcos también Metiéndole candela Pero en ese tiempo Yo creo que no muchos futbolistas estudiaban Si no muchos ¿Te sentías raro? No, no me sentía raro No, no Porque yo tenía espejos Que ya habían estado En primer Evaristo Digamos Evaristo Cuando llegaste a esa prisa No, pero ya antes Evaristo era Evaristo en los ochentas Y ya era goleador Entonces era un referente Y le decían El ingeniero Evaristo Coronado Claro Después salió lo del caballero Del fútbol Pero antes decían El ingeniero Evaristo Coronado Sí, sí Entonces eso te motivaba Te motivaba Álvaro Solano también Era un Sí, sí Álvaro Solano Era un referente también Entonces a mí eso me motivaba Y yo digo que uno podía hacerlo todo Y las características de liderazgo que tenés Y que los que conocemos Te conocemos Te las reconocemos Las aprendiste en esa prisa Debido a las circunstancias De ese equipo Y los momentos Y ¿Lo tuviste que asumir? ¿O fue algo que Que no? Que te lo empezaste a descubrir Vea Tao Hace poco estoy hablando Con alguien de Turrialba Y Yo voy a decir las cosas Como realmente son Vea Yo estaba en el kinder El kinder estaba donde está El Banco Costa Rica actualmente Ahí había un patio Un patio grande Y El hobby Cuando uno salía al recreo Era correr alrededor del patio Las niñas jugaban En el centro del patio Yo no sé Debe ser una No sé Una expresión De Humana Fisiológica De mostrarle a las niñas ¿Quiénes son los que corren más rápido? Es una cuestión yo creo que Sí, sí, sí Ya digamos De la evolución del ser humano Y de cómo el El macho trata de mostrarse Ante la hembra Digamos En los mamíferos Suena un poco duro Pero yo creo que Es la única explicación que le encuentro Y yo era muy chiquitillo Siempre fui muy chiquitillo Siempre Yo crecí O sea Te estiraste ya Hasta que estaba Iba para el quinto el cole Y yo me acuerdo Que yo no soportaba Bueno Salíamos al recreo Y la vara era Comerse a la merienda Y empezar a correr ahí Alrededor del patio Ya, ya, ya Corro Y yo no soportaba No ir de primero No ser el líder No lo soportaba Yo no entendía Por qué me sentía mal No lo entendía Después yo con el tiempo En la escuela Si no me consideraban Para ser capitán Me sentía mal Pero yo decía No era por ostentir Yo no entendía por qué Pero es duro crecer con eso Sí, sí Porque Sí, yo me acuerdo Que yo fui a la banda Del cole Yo no tocaba nada Yo nunca he tenido Ninguna habilidad Para las artes Ninguna Pero Tavo Estar en la banda Con aquella banda Con el redoblante Y el quepis Era azote Claro Había que estar Yo nunca pude por conducta Por conducta No, no, no Pero afortunadamente En Turialba no era Ah, bueno No era por conducta Por conducta Eran los abanderados No, no, ma Iba uno viendo las bastoneras Y toda la nota Por favor Los atraña grande O sea, no quiero No quiero parecer raro Los abanderados Eran los del cuadro de honor Sí, sí, sí Ahí nunca iba a estar No Era campo velado Era de 80 para arriba Y yo siempre andaba ahí Pellejeándola Este Y entonces Los abanderados De ahí Iban bien chaneados Guantes Guantes blancos Guantes blancos Aquí Y unas cosas Que le ponían aquí Y unas sombreras Sí, sí, sí Aquí De primeros Calidad Atrás iba la banda Y las bastoneras Papá ¿Dónde iba a querer estar usted? Va papi Va papi ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Qué hacía? Yo no sé por qué Yo creo que por influencia Desde los mismos compas Me metieron en la banda Sin haber tocado un tambor En la vida Sí, pero ahí Se la fue Y claro Y el chaval Que era el jefe de la banda Había estado en otro colegio Y ya había estado en una banda Entonces él era el líder Pero yo no sé ¿Cómo me inventé yo Una vara Para yo tener otro pito Entonces yo decía Es que aquí no se oye Es un pito Entonces el hombre Hacía así Y yo también ¿De dirigente? ¿Qué era de dirigente? ¿Qué iba a dirigir yo la banda? ¿Vos lo que querías hacer ahí? Era una vara rara Qué vacilón Uno no hace así Pero esa vaina No es pesado Crecer con eso No, no, no No digo yo Porque también A veces hay que relajarse No, tal vez Seguí siendo así ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí, sí Y entonces cuando yo llegué A mí me extrañó Una vez en Cartago Que nos llamaron a una reunión Y los compañeros me metieron Y yo estaba empezando Y estaba Gabelo Gamboa Marco Tulio Marco Tulio Hidalgo Miguel Calvo Olsen O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si yo apenas estoy llegando El policía Gómez Sí, sí, grandes Y yo creo que fue porque El policía dijo No hombre, este chamaco Tiene para llegar a ser líder Y no sé qué Y me metió ahí Yo al policía La tengo mucho aprecio Mucho Y a Marchena También a Ronald Marín Que estuvo ahí Marvin Ovando Neco Fernández Henry Duarte Y Alexander Sanz Me tenían como una protección Una cosa así Pero era porque te veían algo Yo no sé por qué Porque yo ni jugaba Yo no sé por qué No era ni el segundo Creo No era ni el segundo No, no Yo no sé por qué Y ellos me protegían De una forma Que yo hoy O sea, con todos Tengo una gran relación Hoy Entonces es una cosa rara Algo vieron Algo vieron Algo vieron Ellos como que me protegían Y me llegaban Y yo no tomaba tampoco Íbamos a algún lugar Ellos se tomaban Yo nunca Nunca caíste en esa vaina Nunca Ni fumé Tenemos otros vicios Pero eso no Pero sigamos Llegamos a Zapriza Llegamos a Zapriza Y Zapriza ya es una palestra Un impacto fuerte Y ya en tu vida también deportiva Ya ibas ascendiendo ¿Eso te cambió la vida? Claro ¿Y cómo te la cambió? Para bien Para bien ¿Para bien en lo económico? Para bien en lo económico Pero más allá de eso En el cariño de la gente En el compromiso En conocer y ser parte De una institución como esa Es un estilo de vida Pero digamos Vos llegaste y dices Aquí tengo que asumir ya Este Digamos Un camino Un rol Claro Me pueden conocer Como el simpático El antipático El líder Sí, sí, sí ¿Sí lo pensabas? Sí, claro Vea Cuando En los dos años anteriores Que yo fui a Carmelita Yo anduve volando Ah, no, ese Carmelita De Juancito Morales De Juancito Morales De Wilmer De Don Carlos Watson De Callazo De Don Almora Juan Callazo Equipazo La Bala Gómez Luis Marín Pero ese fue el que fue a Copa Oro Sí, sí Franco Benavides Jorge Echeves Un equipazo Giancarlo Morera Giancarlo El macho Mora Yo anduve volando dos años En el primer año Me iban a llevar heredia Me reuní con Don Isaac Saso Y todo Caramba Nadie se dio cuenta de eso Roja y amarilla Hubiera estado Jafete firma Este Y llegó Juan Luis Y dijo que no Que el portero de él Era Hermidio Hermidio Ya lo conocía En algún lado No me acuerdo por qué Llegó Hermidio Yo me quedé en Carmelita Un otro año Y después Llegó Salvador López Al Estadio Nacional Don Salvador Que era directivo Directivo, vicepresidente Gran personero de Elisa Y me dijo que Zaprisa Oficialmente Hacía Hacía oficial Que tenía interés En que yo fuera Al año siguiente En el viejo estadio nacional Nunca se me olvida Yo sentí un orgullo Por dentro Pero yo no se lo quería Demostrar ¿Me entiendes? Para qué era ¿No? Es normal Como lo grande Sí Es normal Ya lo esperaba Pero Zaprisa Venía de tener Muchos años De estar recordando A Marcos Rojas Claro Digo con todo el respeto Que se merecen Los colegas Que estuvieron ahí Que fueron muy buenos Sí, el paso El oso Pereira Pasó el oso Pereira Pasó Facundo Leal Jorge Arturo Hidalgo Giovanni Ramírez Álvaro Fuentes Miguel Segura Que sí se consolidó Sí, Miguel sí estuvo más Pero Como que ellos esperaban Que alguien llenara La figura De Marcos Sí, sí No solo el jugador El sí Sino la del figurón Era muy difícil Porque Venía de una generación De que habían ganado Seis campeonatos El feeling El afuera El dandy Exactamente Y entonces Yo sabía que a mí Me iba a tocar Esa responsabilidad Porque yo analizo ¿Por qué ninguno Se ha consolidado? Yo tengo que analizar Claro Era grande el trabajo Es mi responsabilidad Digamos Yo tengo que Voy a un trabajo nuevo Yo tengo que decir ¿Qué trabajo voy? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo que mejorar? Y entonces Nunca se me olvida Yo no sé De dónde me salieron Esas palabras Voy a negociar Con Enrique Cartiñano Yo no lo conocía Yo nada más Lo había visto en televisión La época del Zapriza Grande Se acuerda Que las canciones Y aquella cosa Y llega Él era vicepresidente Después llega Como presidente A un restaurante mexicano Que estaba aquí en La Sabana Por la Pops De La Sabana Ajá Y llego yo Solo Sin representante Sin nada 24 años Y A negociar Con Enrique Cartiñano Así colmillo Así colmillo Y tiene una Blanca Y entonces Don Enrique Empieza a hablar Y empieza a hablar Le digo Enrique Yo en Carmelita Ganaba esto Y en Zapriza Yo quiero ganar esto Me ofrecieron un contrato De tres años Me dice Eric ¿Qué? Eso no lo gana Ninguno en Zapriza Me estaba mintiendo Seguro Pero era un salario alto Eric No Jamás Eso no me lo aprueba La Junta Directiva No me lo aprueba Yo lo he dejado hablar Y lo he dejado hablar No, no, no Bajes Le digo Don Enrique Yo no me voy a bajar Yo no sé Donde me salieron Las palabras Yo no soy tan bueno Y no te da miedo Que te patearan Y de ir a Zapriza Yo era muy bueno Linda papi Yo era muy bueno Y entonces Me salieron Unas palabras Que él hoy Me las recuerda Siempre Casi siempre Que me ve Me las recuerda Y me dice Eric Una muy buena persona Don Enrique Muy buena persona Visionario Visionario Entonces yo le digo Enrique Ustedes tienen Diez años De estar buscando La figura Que reemplace A Marcos Rojas Ocho años tenían Y no lo han encontrado Dentro de dos años Cuando la gente Diga Eric Lones Van a decir El portero de Zapriza Y cuando digan Zapriza Van a decir Eric Lones Y hace Está bien Manera Lo callado Grande Si, brindemos por eso Si, si Que manera Grande A todo el mundo Con vino Y a mi como Es que Nunca me ha llevado Allá A las cumbres Las cumbres Está cordialmente Invitado Ahí yo le tengo Vinito Lo que tome ahí Vinito Todo ahí Puede llegar uno ahí Ahí no se hacen Preguntas Cuando Ya empezaste a asumir Ahora si Llenaste el traje Marco Antonio No solo como portero Sino como Como figura Y vienen tiempos Difíciles De Zapriza Ahí si Mi hermano Le tocaba Pechuga Muchas veces Le tocó mucho A mi Como Víctor Cordero Si, si Que eran los Grandes Capitanes Del Zapriza Porque hubo un momento En que todos se fueron Se fue Porque no había plata Claro Se fue Medford Se fue Ronald González Se fue Mauricio Ray Se retiró Coronado Se retiró Blah Se retiró Enrique Díaz Benjamín Se fue Para Belén Y después Creo que Para Heredia Si, correcto Paté no estaba Estaban apenas Empezando Los Drummond Sequeira Si, si No eran ustedes Éramos Cordero Y Cordero Yervis Y yo Pero Yervis Estaba más pequeñillo Si, estaba más chamaco Pero Cordero Siempre ha sido Un líder nato Nos tocó toda esa bronca Pero yo era el más viejo Y fue Pucha Zapriza Quebrado Entrenadores Iban y venían Este La liga Con Pinto Volando Con dos años De trabajo Y de proceso Era un Llegaba su amigo Fonseca Y se las clavaba Era un huevo Hacerles un gol Y después nos contragolpeaban Yo sé el miso Que te tenía No, no Yo sé Me metió varios goles Pero le hice un montón De tapadas No se ha mordido Grande Qué grande miso Muy bueno Sí, sí Yo sé Muy bueno Un chavalazo Un chavalazo Un chavalazo Pero un chavalazo Y tenía Arnaez Y a Mauricio Solís Un equipazo Tenía la liga Mauricio Solís El Pato Rolando El Pato Juan Carlos Arguea Rodinei Martins Y nosotros apenas Pellejeándola ahí Y yendo a vender Parcos virtuales Y todo eso Entonces yo digo Me salieron un par de ofertas Para irme Pero ya yo tenía 34 años 33 años Ya tenías como 10 años De estar ahí Tenía como 10 años En el Zapriza Y le digo No, no ¿Dónde voy a ir? Además yo soy quitado Para el frío No me puedo dar el frío O sea Me habían ofrecido Ir a Argentina A Corea Muy largo Sí Yo me acuerdo a Costa Rica Que me digan que soy un mediocre Yo estoy en Zapriza Yo quiero hacer trayecto Aquí me retiro Aquí me quedo Este Y solo porque la situación Está fea Todos los clubes Pasan por eso Sí, sí Entonces yo me quedé Pero fue durísimo Fue durísimo Yo me acuerdo Que nos debían Hubo un momento En que nos debían Como 4 meses de salario Y como hacían Puro ahorro Yo no me acuerdo Yo podía puro ahorro Pero yo Yo veía compas Sí, sí Vos porque ya tenías Una carrera Y tenías un respaldo Y eso de todas las semanas Que cuándo pagan Que esto Vivir así Yo me acuerdo Vos sabes que En ese tiempo Yo ya reporteaba Y yo me acuerdo Cuando decían Que había llegado plata Les pagaban con cheque Entonces tenían que subir A la oficinilla ¿Cómo se llamaba? Martín Robles Don Martín Robles Sí, pero después hubo otro Ah, donde Sí, sí, sí Y entonces Los primeros que llegaban No era paja O sea Los primeros que llegaban Hasta donde alcanzara La cortina Yo todavía lo veo A el contador este Le digo No me acuerdo Digo ¿Qué? ¿Ya pagaron? Todavía le digo No, porque digamos A veces Yo me acuerdo De ver jugadores Porque nosotros Podíamos estar ahí Los periodistas Sí, sí, sí En los buenos tiempos Cuando los periodistas Podían entrar al camerino Claro Y yo veía Salir a huevo A un jugador Y yo No me alcanzó Pero así Sí, sí No, no Yo vi cosas O sea Era no solo Que no me pagaran a mí Digamos ¿Me entiendes? Yo podía jugármela En ese tiempo Estaba soltero No tenía gente Que dependiera de mí Era no solamente Que no me pagaran Era la crisis deportiva Sí Pero además Tener como capitán Y como compa Escuchar las historias Del lado ¿Me entiendes? Pero se ayudaban Y ustedes también Escuchaban eso Hubo mucha solidaridad Muchísima solidaridad Nos ayudamos Este Vino lo de los parcos virtuales Y por ahí Entró una plata Una vez que Dijeron Bueno muchachos Hoy les vamos a pagar Y no sé qué Y entran a llamar El presidente Y hace así el celular Y hace ¿Enfrente de ustedes? Enfrente de nosotros Ay no puede ser ¿Qué pasó? Asaltaron al mensajero Esa historia Es totalmente verídica Ay may Y uno ahí Otra vez Nunca se me olvida Con Alejandro Sequeira La situación estaba Súper difícil Y llegó el presidente Cuando llega el presidente Es que algo va a pasar Sí, sí, sí Algo bueno o malo Y llegó el presidente No voy a decir cuál Buena gente Ingeniero Y empieza a hablar Y dice que no Y que no pueden pagar Y le decía Alejandro Sequeira Como en súplica Presidente Miéntame Dígame que la otra semana Nos pagan Dígame algo Pero no me deje así Pero miéntame Qué aguevado Esa historia Que va ahí Vos sabes que yo Yo respeto mucho Esa vaina Porque a veces La gente critica Muy fácil A los futbolistas A los periodistas Y tal vez Al más no le han pagado Y a uno no le pagaba Un mes y olvides Claro Ya está Bueno Esa vara Yo la admiro mucho Esa vaina Claro Y yo me acuerdo Una vez De que nos estaban tirando Tal de eso Nos traen a Badú Sí, sí Que era un amor Un error Un error Un error Traer a Badú O sea Alguna gente dice Es que Usted estuvo En desacuerdo Si yo hubiera tenido El poder Para decir Que no lo trajeran Lo hubiera hecho ¿Por qué? Porque Badú Y vos ya lo conocías En las L Sí, porque Badú Era demasiado liguista Demasiado Demasiado liguista Nosotros estábamos En crisis Con un mal equipo Y él solo de la liga Hablaba ¿En serio? ¿Les hablaba de la liga? Pues nos ponía Como ejemplo de la liga Y somos el archivival No, hombre Qué horror Entonces yo tenía Compas que estaban Podridos Claro ¿Entiendes? Eso no significa Que jugamos mal O no eso No, no Eso no es eso Simplemente fue una pésima decisión Además no te motiva No, no, no Usted necesita a alguien Que esté matriculado Claro, claro Aunque esté complicado Y entonces como las cosas No salieron Que no iban a salir ¿Por qué? Porque no teníamos Un buen equipo O sea Se habían ido Además, Grandote Démonos de cosas Badú era Todos lo conocimos ¿Me entiendes? Grandote Todos lo conocimos Muy buena nota Badú es un buen motivador Con un gran equipo Si, si, si Un gran equipo Pero cuando usted Tiene un equipo Limitado Como el que teníamos Nosotros Usted necesita Muchísimo Estrategia Táctica Necesita un Oscar Romírez Un Jorge Luis Pinto Una cosa así Que diga Por lo menos Corremos Tenemos orden Y ahí nos defendemos Claro Pero usted no puede Digamos Ser un gran motivador Con un equipo Que no Con jugadores Que no tienen Mucho talento ¿Me entiendes? No quiero Menospreciar A los compañeros Que estuvieron conmigo En ese momento Pero no eran Tan talentosos Como los Nesford Como los Roy Myers Como los Callazo Como los Oscar Ramírez Era un equipo También Era un equipazo ¿Verdad? Entonces Empiezan a decir Que lo estamos Boicoteando Y yo decía ¿Cómo van a decir Que estamos Boicoteando A uno? O sea Si con todo Costa estamos Sobreviviendo Una vez Badú llegó Ya a mí no me gusta Hablar de la gente Que no está Una vez llegó Estaba tan fea La crisis Que llegó En el pasillo Ahí Y me dice Erick 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 Yo me voy a ir Digo Pero profe Si usted se va Ahora ¿Quién más viene? Ya había pasado Miguel Company Badú Habíamos tenido Interinos ¿Sabían? No, no profe Aguantemos hasta el final Y ahora Era muy emotivo Seguramente De ver Que estábamos En una crisis Jodida No, no profe Aguantemos hasta el final Si usted se va ahora ¿Y qué hace? Estamos feos Pelíamos Lo que podamos Y Badú Estaba tan Tan ¿Cómo te digo? Conmocionado Sí, tan Tan Emocionalmente Digamos Golpeado De ver Que él no podía Porque ojo Una cosa es que yo diga Que él era muy liguista Y que desde el punto de vista Estratégico No debieron haberlo traído Y otra cosa es que yo era una mala persona Sí, sí, no Era una excelente persona Él quería ganar igual que todos Sí, sí ¿Verdad? Tal vez no con la... ¿Entiendes? Con el método un poco... Ajá Pero bueno Y ahí había que aguantar Después salían y nos tiraban Y hubo un directivo que va a una entrevista Y dice que no entiende por qué los jugadores se quejan tanto Si solo nos deben dos semanas Y yo por dentro decía ¿Cómo voy a decir en vivo que dos semanas Si nos deben cuatro meses? Uy, eso sí era Eso era una puñalada Que yo nunca salí Mira, yo pude haber salido y decir ¿Para qué? Para comerme más broncas Sí, sí, sí ¿Para qué a veces? Pero todo eso te fue formando El carácter y... Claro, todo eso me fue formando Que incluso uno que te conoce también ya después del fútbol Creo que te ha ayudado mucho Ah, sí Gigante Ahorita vamos a seguir conversando Listo ¿Sabes de qué te voy a preguntar? Tírelo Ahora Ahora todos los exjugadores Les cuadra la tele, man Ahora todos hacen programas Ajá Ahora todos... No sé Yo tengo mi concepto Me la vas a tirar Si tiene miedo se va grande No, no, no Más bien le voy a decir una cosa Respalde bien ese criterio No, no, no Por eso es que ya vos Ya te pusiste ahí Sí, sí Yo tengo mi criterio No, no Respalde bien ese criterio Está bien Está bien Machete, estate en tu vaina Ahorita seguimos grandote Y eso lo están monetizando Como dicen ahora Me extraña mi hermano Pero madre, como le digo Vea si está mal el país Que cómo va a ser este el programa más visto en la aplicación De temas Tiene que estar muy mal el país Porque digamos No, al contrario, estamos evolucionando No, hombre Más Hernán Jiménez Yo lo envío un montón Sí, sí, pero ahí Creo que no está en el país Sí, pero ahí Qué hermano es Grandote Vea la jugada que le voy a hacer ¿Qué está esperando? Tírela Lo que le dije antes Sí, sí No, no, quiero hablar de la familia Primero Tírela ¿Sabe por qué? Porque yo lo conozco a usted Entonces usted estaba maquinando ahí No sé qué Claro Grandioso Si me van a tirar un selfie Estoy preparado para el otro Que me va a cabecear aquí Enorme no En plan La familia que es para vos O sea Y yo respeto los cercos Y los lados Y te soy transparente Te lo pregunto Porque hubo algo Que a mí no me gustó Que me pareció de muy mal gusto Que me pareció muy feo Yo no estoy jugando No sé quién para jugar He tenido mis problemas También personales Grandote Lo que pasó con Justin Y todo esto Que a Justin le tengo Un gran cariño Te lo digo también Pero no me gustó Me gustó después Que todo se solucionó Porque grandote La familia es la familia Y uno puede tener diferencias Incluso hasta con un hermano Pero la familia es la familia Y por eso te pregunto Después de todo eso ¿Qué has aprendido? ¿Qué valor le das a la familia? ¿Al núcleo familiar? Todo mira Yo como te dije Yo en una familia Digamos donde mis papás Mis abuelos Una familia clásica Una familia clásica Una familia que la familia Que los problemas de uno Es el problema de todos Que vamos a mejorar como familia Y todo eso Yo digo que Crecí así Para mí la familia El sentido de protección Entre los miembros de la familia También es fundamental Pero también Como familia tuvimos inconvenientes Todos Todos O sea con mis hermanas A pesar de que nos llevamos De excelentemente bien También tuvimos diferencias Grandote En las familias Hay divorcios Hay peleas Hay que aquella casa Que murió es mía Eso pasa Entonces Pero yo siempre He mantenido eso Y nunca Hemos tenido así Como un problema serio En familia Que yo haya vivido Nunca Nunca Tal vez ese Por lo que se dio después Porque Digamos Vea yo Creo firmemente Que yo tengo una bronca Con usted Y somos del equipo Y yo puedo entrar al camerino Y usted me puede decir lo que sea Y yo le puedo decir lo que sea Y podemos enojarnos Pero usted y yo Claro ¿Me entiendes? Yo creo en eso Por cuestiones de tecnología Por enojo Por la situación que pasó Y pasó lo que pasó Y fue una de las De las situaciones más jodidas Que yo he vivido en mi vida Sí, porque Yo Perdona que te interrumpa Yo creo que fue muy incómodo Para vos Por la forma de ser tuya Sí Y E incluso creo que después también Mi querido Men Se arrepintió De algunas cosas Sí, sí, sí Pero además tenías un puesto ¿Te acuerdas que tenías un puesto? Sí, sí, sí Tenía un puesto en la federación Este Y Y bueno Como resultado de esa situación Tuve que renunciar Pero mira Yo Yo digo primero Yo sí te huevaste A mí me hueva Porque yo soy apasionado Del fútbol Yo creía que podíamos hacer Algo bueno ¿Verdad? Pero Mira Si una cosa que yo aprendí Del fútbol Es que uno es un ser humano Que se equivoca Me pueden meter un gol Me pueden meter un gol malo hoy Eso no quita mi naturaleza Como portero Yo me puedo equivocar Y yo me enojo también O sea No siempre he sido así O sea Llegar a ese grado De enojo Y frustración Que yo tuve Esa cosa Ahora Ahora la razón Por la que eso pasó Fue porque yo creía una cosa Y Justin creía otra Yo creo que tal vez Hubo Terceros ahí Que no ayudaron Y no hablo de miembros de la familia Pero eso no es tema ahora Que no ayudaron Que incentivaron A que eso pasara Pero yo me quedo Con Con la forma de resolver Lo resolvimos como Más Vos sabes que yo me agüe Porque lo conozco a los dos Y yo les tengo estima Y sé que los dos Tienen su carácter Y yo me agüe Para que van a ir a juicio Por esto Y Justin es una buena persona O sea Es una buena persona Al margen Y todos tenemos nuestros Claro Es una buena persona Entonces Llegar a eso Por una cuestión Que se hizo pública Jodido Pero bueno Yo aprendí bastante De la De la De la elección Hay gente que dice Que dice No pero es que uno No tiene que dejar audio Pero porque si es privado Y entonces ya no Y le van cercenando Los derechos Yo tengo derecho A llamar Tavo Esa vara no me cuadra Le manda huevo Y ya Dice Le van cercenando a uno Y después te ponen Una cámara en tu casa Y después dice Ya no puedes O vas y hablas Cara a cara con alguien Y te están grabando también Entonces yo creo que Lo que está mal hecho es Hacer público Cosas privadas Pero se tiene todo el derecho De expresar su enojo Y de enojarse Pero están bien ahorita Ustedes Muy bien Sí sí Muy bien Eso me alegra Muy bien Y mucho de nuestra relación Gira alrededor De los De los Mis sobrinos Yo los considero Mis sobrinos Los hijos de Justin Y también del fútbol Pero está Prima El bienestar De la gente De la gente que está A nuestro alrededor Así debe ser Grandote Una hija Yo tengo una hija ¿Cómo se llama tu hija? Isabela Isabela Lía Isabela ¿Cuántos años tiene ya? Tiene siete años Eso se cambió la vida Totalmente Yo antes creía Que yo no quería Tener hijos Hasta los 30 Yo igual Ajá Yo igual No, no Yo no Yo no sé por qué Porque era tan ignorante En ese tiempo Y mi hija Para mí es Grándote Una cosa Y yo en eso Yo no me quito Tampoco Uno tiene sus varas Como ma Pero el amor De una hija El amor de una hija Y yo sé que a vos Te pasó lo mismo El amor de una hija Sí que es una revolución En el corazón Es una cosa rara Una cosa rara Sí Es una cosa rara Porque uno Uno es Uno se siente Como muy independiente En cierto momento De la vida Y muy autónomo Yo puedo Yo soy un super Y voy Y vengo Y pa, pa Pero Pero tu hija te llama Hasta ahí llegó Ah, madre Hasta ahí llegó Si te paga eso Claro Y yo soy un Yo creo que hay que tener Hay que darle disciplina Cariño Disciplina Aflojar Y esto Pero hay toques En que no se puede Madre, cómo se lo bailan A uno Que No se puede Y Y tras de eso Mi hija se parece muchísimo A mí En la personalidad Y físicamente Ajá Entonces todavía Ahí hay Yo no sé También eso Como que Como que De ahí No sé Ya no vas a tener Más hijos No sabemos No sé Digamos No sé Nosotros Como pareja Cuando estábamos Como pareja Con Tatiana Habíamos tenido Dos pérdidas Y fue muy complicado Y después Y después Nació Isabela Y fue Perfecto Pero Y ahora No sé Grandote Te hiciste empresario Sí Tuviste las cumbres Ajá Que es como una Como una hacienda enorme No exagere En los saltos del Coas No exagere Y ahí tenés Ahí lo alquilás Para Sí, sí Para hacer fiestas Para hacer convenciones Para Pero no ahora En verdad Por cualquier Para Ah, no, no Claro estamos Por el asunto De la pandemia Sí, porque Nos empiezan a llover Ah, no Pero es tu business ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí, sí Grandote Y en ese business ¿Qué? ¿Elice? Ya todo tranquilo Ah, a mí me pasa Una vara fea Maestro A mí me han pasado A las feas Pero yo siempre He estado preparado A mí el fútbol Me preparó Mira A veces la gente Me dice Mira Eric Te voy a decir algo Que no estoy de acuerdo Con vos Y digo Y como que les da miedo Digo mira A mí me han gritado Veinte mil personas Pero hijo de puta No, treinta mil Me puede decir En el Tiburcio Garías Sí, claro Entonces Me pueden decir lo que sea A mí me pueden decir Lo que sea Sinceramente Dentro de O sea No estoy de acuerdo con esto Usted está equivocado En esto Lo que sea Hasta que no haya Me pueden decir lo que sea Hasta que no No, pero insultar tampoco Uno tampoco debería aceptar El insulto Sí, sí Ni el insulto ¿Verdad? Y todavía Hay ciertos insultos Que Sí, sí Depende de quien vengan Si usted piensa eso Ya Depende de quien vengan Sí, sí Este Entonces Ese fue otro momento feo ¿Cuál? El de Elise Ah, claro No se me haga el maje No, hombre Fue feísimo Fue feísimo O sea Le voy a contar rápidamente La verdad es que Yo estoy empezando Como finquero O sea Como desarrollador De un terreno Que era una finca Entonces había que poner La lechería Como a 500 metros De la entrada principal Hay que meter la luz Pero Elise No te mete la luz O sea Usted tiene que contratar Poster, transformadores Y eso Cableado Yo en ese tiempo Todavía estaba jugando Entonces De ahí Cotizo Y yo no sabía Que eso era tan caro 12 millones de pesos 8 millones de pesos Y entonces me dice Un señor Mira Eric Si usted quiere Yo le meto eso Por X Era No era tan barato Tampoco Creo que fueran Como 7 millones de pesos Que después me di cuenta Que me la Ajá Hasta el fondo Claro Y entonces Pero algunos materiales Van a ser usados Y le digo Mientras me los traiga Las cosas con factura Yo no tengo ningún problema Pone la luz Ponemos la lechería Empezamos Como a los 6 años 7 años Algo pasó en Elise De la zona de la abuela No sé Entonces empezaron A investigar algo Entonces dijeron Que esa persona Había tenido relación Con el que me he hecho El trabajo a mí Yo tenía facturas Entonces llega Llegan los de Elise Y le digo Claro pásenme Y me explican Eric mira Es que Revisen lo que tengan Que revisar Aquí están las facturas De lo que yo compré Ese trabajo lo hicieron Y ese trabajo lo hicieron Y yo andaba de gira Andábamos jugando Una copa oro Una cosa así Y además O sea Yo voy a comprar Una bolsa de arroz Y yo no pregunto Si el arroz viene De Guanacaste Si viene Yo compro arroz Porque una marca Me lo está respaldando Entonces vienen Y hacen la inspección No Eric Todo bien Como al año Otra inspección Esta vez con el OIJ Y llegan Y revisen Suban Se vean Todo lo que tengan que ver Y si hay algo Ahí Eric Todo bien Y siguieron Vinieron como 3 veces Y ahí hay que estar Y hay que atenderlos Y toda la cosa Y un día Estaba yo en Estaba aquí en San José Ahí por la rotonda La Gallita Y me dice Eric Necesitamos ir a la finca Otra vez No El día anterior Necesitamos ir a la finca Otra vez para revisar Pero ya Tenemos 5 años en esto Ya les dije que revisen Ya yo fui a declarar Ya yo les dije A quien me compre Ya les enseñe las facturas Han hecho No se cuantas inspecciones Otra vez Tengo que ir Otra vez Y me dice la chavala La asistente La fiscal Tenemos 10 años Para hacerlo Si queremos Con una arrogancia Bueno Yo le dije Bueno no Si quiere llegue Y si quiere no llegue Pero yo no estoy Cuando Como a los 2 días Tuve que venir A San Pedro En la mañana Nunca se me olvida A ver un diseño De Iba a construir mi casa Y cuando voy para allá Me llama Uno de los trabajadores Me dice Erick Aquí está La policía El OIJ Y gente del ICE Y bueno Claro Digo yo Pero que Que van a hacer Un allanamiento Les abrimos O nos botan el portón Y abrales Cuando llego Yo llego chiva Pero yo llego Y parecía como si yo Fuera el patrón del mal Había policías Digo Pero esta vara que es Es decir Un movimiento Digo Y un periodista afuera Le digo Venga pase Yo no lo voy a dejar afuera Venga pase Y yo le explique todo Y le digo Pero que está pasando Es que parece que hay Un poste Que pertenece al ICE Y le digo Pero tienes Tres años Cinco años Están haciendo inspecciones Si yo hubiera Querido ocultar algo Hace tres años Hubiera quitado dos años Yo he sido abierto He ido dos veces A declarar Una vez al ICE Y un chaval Lo delice Me dijo Una vara tan fea Que yo tuve que contenerme Me dijo Por andar comprando Cosas robadas Y era que cólera Y te dijo ladrón Casa Un colerón Me dijo Si si Y como que ellos Estaban como intentando Provocarme Porque la gente De los hijota que dijo También me dijo Una vara fea Entonces ahí fue Cuando yo le dije Si porque andas Con esa placa Me decís eso Pero yo ya estaba encandilado Eso pude haber cometido Un error peor Que el que cometí Entonces me dicen Aquí hay un poste Que era del ICE Y digo Entre todo lo que hay Transformadores Postes Cableados Lámparas Por un poste Ustedes tienen Ese poste Me costó 60 mil pesos Ustedes creen que yo Por Dios Entonces me dice Hermano el ICE Tenemos que sacarlo Le digo Ustedes no lo pueden sacar Tenemos que hornear En la tarde Si ustedes sacan Ese poste Se me viene abajo Tenemos que llevarlo Pero ¿Qué hacemos con la leche? Se va a poner mala Entonces me dice Erick Lo que vamos a hacer Me dice el del ICE Voy a sacarlo aquí Le voy a tensar aquí Para que no se le baje mucho Sacan el poste Estaba quebrado abajo Entonces empiezan a buscar Por la Por el código del poste Los postes se me van a un código Me dice Ese poste estaba En el Alto Guadalupe Ahí se lo robaron Digo ¿Usted cree que yo soy bruto? ¿Quién se roba un poste? Digo ¿Usted cree que la gente llega Y dice Robémonos este poste? No voy a llevar ese poste No voy a llevar ese poste Lo saco y lo cargo Deja a todo el mundo sin luz Pero yo estaba Entonces después Ya yo investigué Y el poste Había sido Parte Como de un choque Entonces llegaron Por eso estaba quebrado abajo Sí Lo sacaron Lo sacaron Lo dejaron ahí Y algún vivillo Se lo cargó Tengo entendido Que eso lo ingresó A la oficina Y alguien lo sacó Y el que me puso a mí Por algún lado llegó Y lo puso Sí, sí No tenías en realidad Nada que ver ¿Cómo me va a decir usted qué? Es un poste Robo Eso es un poste Pero bueno En fin Eso terminó Hasta ahora oigo tu explicación De eso grandote Sí, sí Hasta ahora Hasta ahora oigo tu explicación De eso Pero digamos Y yo siempre he sido Muy crítico Muy crítico De algunos Allanamientos que hacen Porque usted no tiene que llegar Con la policía Ya yo había ido Dos veces a declarar Ya había recibido a la gente Tres veces Tenían Cinco años en eso Si no eras un rebelde Ni que te ibas a escapar Claro Y además Sí, eras identificado O sea Es como Como el allanamiento Que le hicieron a A Pascal Que lo sacaron en calzoncillo Y todo Digo yo ¿Pero cómo le van a hacer Eso hace muchacho? Si todo el mundo sabe Donde vive Usted le puede llegar Y dice señor Vamos a Tiene que acompañarnos Como hacen en las Tiene derecho A lo que sea Vuelva Se le ponemos las esposas Si quiere y vámonos Pero no llegan Y le votan A más de que son caros Esos operativos Claro Y le llegan Pero bueno Eso pasó Y yo creo que la mayoría De la gente Entendió que Grandote Vamos a seguir conversando Porque quiero que me hables Lo de los programas Porque también te metiste En la televisión A lo grande ¿Verdad? Y quiero que me digas Tu opinión De lo que está haciendo El gobierno Las medidas De reactivación económica Del gobierno Si le da miedo Se va Ya le he dicho Grandote Si le da miedo Se va Ahorita seguimos hablando Bueno Salud Con agüita ahí Para hidratarnos Es difícil Es difícil Con vos Tienes una imagen De alguien De antes Y se convirtió En un hijo Su madre Enorme Te metiste en la tele Y ahora Y ahora sí Y ahora sí Yo creo Que los Que los Exjugadores Que estuvieron En el ambiente Del fútbol Que se meten A hacer televisión Que hacen programas Aportan Un elemento Que un periodista Que se metió En el ámbito deportivo En este caso Del fútbol No va a tener Que es la vivencia ¿Verdad? Que es muy importante Pero también creo Que algunos Algunos Deben de preocuparse De estar en el programa No solo por sus vivencias Sino de formarse También Como comunicadores ¿Me entiendes? El caso tuyo Tal vez es distinto Porque tenías Una formación académica Que creo Te ayuda A comunicar bien ¿Qué es lo que estás criticando? ¿Qué es lo que estás...? Ah, que hay Exjugadores Que se meten A hacer programas Y que no les entiendo Absolutamente nada De lo que dicen Igual que hay periodistas Que no se les entiende nada ¿Vos crees? Sí Hay periodistas Que no se les entiende nada No se entiende Qué quieren decir Y todo O sea Yo lo que digo En eso Tal vez que hay de todo Digamos Vamos a ver ¿Por qué A la gente que hace programas De cocina Nadie le reclama eso? ¿A los chefs? Sí Viviana en tu cocina Oscar Castro Bueno Yo te voy a decir ¿Por qué no le reclaman? Yo esa parte no opino Porque yo no conozco De cocina ¿Me entiendes? O sea Yo difícilmente podría decirte ¿Ese explica mal las recetas? Porque yo no entiendo nada Sí Pero digamos Si es buen comunicador Y sabe de cocina Me parece bien Debería hacerlo bien O sea no tiene por qué Debería hacerlo bien En este país le reclaman A los ex futbolistas Porque se meten en televisión O en medios de comunicación Yo digo que es una oportunidad Que cualquier tiene A la hora de la verdad Pero hay que prepararse El público Grande Si usted se prepara No se prepara Es una cuestión de cada quien Pero a la hora de la hora El público decide Así debería ser El público decide Te quita Te quita O te ¿Me entiendes? Pero eso pasa en todo Digamos Hay médicos Que tienen programas Algunos son muy buenos Algunos son muy malos Sí Yo de esa parte Como te digo A veces no hablo Porque Porque solo te sentís Con autoridad Para criticar al futbolista ¿Por qué? Exactamente Bueno ¿Por qué? No al futbolista Sino al que jugó fútbol Que está en medio De comunicación ¿Me entiendes? Y yo creo Que por ejemplo Claudio Sisha Que es el comentarista Actualmente A mí Claudio Me parece genial La forma en que Claudio explica Yo le entiendo Hay futbolistas Ex futbolistas Que los he escuchado Y que incluso A veces los he invitado Grande Y explican el fútbol Como si fuera física cuántica Sí pero no los invite Ah no 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 Ah no yo una vez Ajá Y viene y le digo No mamá Pero te voy a decir Digamos Así como hay otros Perdona Digamos Hay veces que yo Tampoco los entiendo Sí así como hay otros Que sí son Digamos hay unos Que les entiendo bien Otros no los entiendo Vamos a pesar de que yo jugué Hablan con unos términos Bueno sabes Que me gusta mucho Porque a mí me gusta Hablar de lo bueno Roy Roy habla bien Explica bien Y es ameno Y es divertido Y es entretenido Y es apasionado Y explica bien Es apasionado por el Por el fútbol Sí Pero 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 estaba en eso Yo estoy de acuerdo Pero hay gente buena Y mala Que comunica bien Y mal En todos los aspectos En todas las áreas Digamos Así como hay Eh ¿Cómo se dice? Somos pocos los buenos Así como hay pastores Que ustedes pueden entender Yo iba a misa Y con algunos sacerdotes No me gustaba Cuando iba O sea cuando iba regularmente No les entendía nada Pero iba con el padre ¿Entiendes? Sí Te llegaba Claro Eso pasa en toda la vida ¿Y a vos qué te ha gustado La televisión? Es que a mí me gusta Comunicar Me gusta comunicar Lo que pienso Sí porque has estado En radio también Sí sí Me gusta decir lo que pienso Cuando me lo preguntan Cuando no me preguntan No porque a veces Yo pienso cosas muy radicales Que no se pueden hablar Pero vos A vos se te queda corto A veces el espacio ¿Verdad? Sí se nos queda corto Ponemos música Sí 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 Ponemos música Porque nosotros creemos Que nosotros tenemos Un programa de entretenimiento Entretenemos por medio De varios deportes Principalmente el fútbol La gente se entretiene Se puede entretener Con fútbol Con fórmula 1 Con política Con lo que sea Pero digamos Cuando la gente prende el telé Es para entretener Claro Eso es lo que yo pienso Sobre todo un domingo Una mañana Ahora Si quieren un programa Más serio Y toda la cosa O que Vean un estado nacional Que es a las 11 Sí 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 Pero nosotros entretenemos Claro Entonces tratamos De que la gente Se entretenga De una forma Lo más integral posible Con otros deportes Pero también con música Con anécdotas Con vivencias Con cosas que Ves que eso es un aporte Que el periodista O sea yo podría dar Una vivencia De cuando fui a tal partido Pero a la gente le gusta El camerino Eso lo tiene usted Sí 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 Con Ramón ¿Cómo te llevas? Muy bien Extraordinariamente bien Sí A mí hay gente Que me ha dicho Que por qué tengo A Ramón en el programa ¿Por qué lo tengo? No Digamos A mí no me gusta Ponerme en esa posición Yo sé que yo soy El que decido Algunas cosas Pero generalmente Nosotros tenemos Un buen equipo de trabajo Digamos Las decisiones bravas De los temas Generalmente Preguntamos A Valerín A Stephanie A Stephanie Desde el punto de vista Periodístico Porque Stephanie Es sensacional Es muy buena Y Valerín también En su Valerín Sí lo que pasa De hecho Valerín es un gran productor Valerín tiene 360 En temas Y es un programa Muy entretenido Pero me gusta destacarlo De Stephanie Porque Stephanie Tiene una persona Es que es apasionada Y es mujer Y a las mujeres Les cuesta A veces más Pero también Es mujer Y tienen los ovarios Bien puestos Eso es lo que me gusta Porque usted llegar a un programa Y encontrarse Con las figuras que tiene Claro Y usted imponerse No es fácil No es fácil Pero digamos Una cosa que nosotros Hemos tenido Es que nosotros Al periodista De profesión Tiene su espacio De privilegio En el programa Siempre es Stephanie Y siempre Valerín Los que llevan Esa parte De la presentación Que tiene que ver Con su formación académica Muy bien Nosotros hemos aprendido Un poquito Ah no no Pero siempre Stephanie y Valerín Presentan Siempre ellos revisan El guión Siempre le decimos Mira vamos a presentar esto Y Luis Jiménez Que es nuestro productor Grandote Que tú Hernán Morales Ajá Que tiene ya más años En medios Que lo que hubo Ajá Mi respeto Verdad Yo no me lo voy a meter Hernán Porque Hernán Y la política Grandote Te gusta la política Me encanta Te gusta Para analizarla Verla desde afuera O algún día Me gusta mucho Analizarla desde afuera A veces yo he pensado En la posibilidad Pero me echan Porque vas a decir Lo incorrecto Entre comillas Yo digo yo no soy Políticamente correcto Son seguidor de Donald Trump Verdad Lo admirás Y lo veneras No 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 Jamás Jamás Yo lo que creo Que pasó con Donald Trump Es que la candidata Que tenía en oposición Era muy mala Que es para mí Hillary Clinton Muy mala Y obviamente hablo Como un observador Si 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 No van a decir esto No 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 Pero yo vi Era muy mala Y además No sé Tenía temas de fondo Muy pesados Que a la gente Le pasa factura Pero Hay momentos en que Hay sociedades Que llegan A momentos Que necesitan Que alguien Les diga algo diferente Y para mí Ese fue Donald Trump Un disruptor Un disruptor Entonces la gente Dice ya estoy Voy con eso Aquí puede pasar eso Aquí puede pasar eso Y que peligroso ¿Sabes por qué? Porque los políticos Casi todos me hablan igual No dicen las cosas Mira A la gente Mira El tico tiene una cosa El tico usted le dice Nosotros como costarricenses Yo no Porque yo no soy así Sinceramente Y hay muchos que no son así Pero El tico le dice ¿Cuáles son las fortalezas Las virtudes Que a usted le gusta más En el ser humano? Y todos te digan Bueno Que sea Una persona honrada Que sea directa Y que te digan las cosas Sincero Sincero Y usted le dice Mira Esto y esto y esto No me gusta Ah que pesado que sos Que pesado Que agrandado Que agrandado Estás enojado La doble moral La doble moral Digamos Yo digo que a nosotros Nos falta un poco De decir las cosas Y los políticos no dicen O sea Muy pocos Te llegan y te dicen No porque pierden votos Porque pierden votos Yo creo que a la gente Hay que decir la verdad Grandote ¿Qué sentís? Por ejemplo ¿Qué siente Lonis? Yo sé que vos lees muchas cosas Y por dicha Nos las compartimos a veces ¿Qué siente Erick Lonis Cuando ve por ejemplo Una manifestación afuera De casa presidencial Y se mete a Facebook Y ve una manifestación Que dice Esto no es pandemia Esto es una gran mentira Estos nos quieren manipular Y quieren el socialismo ¿Qué sentís vos? Mira Yo siento que para gustos Los colores Y para criterios Y las personas Ah no Estamos en un país democrático Y todo el mundo puede decir Lo que quiera Y nos pasamos Hay un dicho que la gente dice Mira Yo respeto lo que tú dices Tienes derecho Y lo respeto Yo no digo eso Digo yo respeto Tu derecho a opinar A decir lo que piensas Pero no respeto Lo que dices ¿Me entiendes? Yo respeto Que la gente tenga derecho A decir que no hay pandemia Allá cada uno En su ignorancia Pero no respeto Lo que están diciendo Porque digamos La comunidad científica Y el mundo Nos está diciendo Una cosa totalmente distinta ¿Me entiendes? Yo respeto Que la gente pueda decir Lo que sea Pero no respeto Lo que dicen Que es una cosa Muy distinta Digamos Yo tengo derecho Alguien tiene todo derecho A decirme a mí algo Un criterio Como me pasó Con un Me pasó Me pasó con alguien Que criticó A un portero Y después Yo vi Que la crítica No era correcta Digamos Que lo que está diciendo No era bien Respeto el derecho De él A decir Pero no respeto Lo que está diciendo Porque está totalmente Equivocado Entonces yo creo Que yo esas cosas Les respeto Hay mucha ignorancia Y mucha cosa Y el país En este momento Está En una combinación De enojo Y frustración Y eso es muy peligroso Sí, sí Además nos estamos Separando El sector privado Le tira al público El público Se defiende Y estamos originando Muchas divisiones Entonces claro Entonces cualquier Cosa Cualquier detalle Es un detonante Para ¿Qué te ha parecido El gobierno Con sus Medidas De reactivación Económica Que a veces Las ha dicho A veces no tanto ¿Eso qué te ha parecido? Yo primero Quiero decir algo Estamos en una En una situación nueva Entonces hay que dar El beneficio De la duda Cuando se enfrenta A una situación nueva Todos estamos aprendiendo Todos estamos aprendiendo Metemos la mano Ahí quema Ya nos dimos cuenta Que quema Exactamente Lo mismo le está pasando Al gobierno A mí me parece Que se han enfocado Mucho Exclusivamente En la parte de salud Lo cual me parece bien Pero yo creo Que tiene que haber Un equilibrio Cuando la gente pregunta ¿Quién es el ministro de economía? Mucha gente no sabe Pero sí sabe ¿Quién es el ministro de salud? Ah, por supuesto Entonces yo digo que Que hay un dicho Que me gusta Que dice Amor con hambre no dura ¿Me entiendes? Bien lo de la salud Pero nosotros tenemos Que poner un énfasis Muy grande En el tema De la economía ¿Por qué? Porque digamos Yo que tengo gente Que me colabora Yo sé lo que es Yo no puedo Llegar y decirle A esa gente Te voy a rebajar 30 mil pesos No puedo 40 mil pesos Les provoco un caos Porque generalmente Son gente ya Adulta Que tienen una familia Numerosa Que usted le quita 10 mil Es un problema Entonces Hay gente que no ha entendido eso Y después Una cosa que yo le hago Una crítica No a todos No a todos Porque uno no puede generalizar Pero yo creo que nosotros Tenemos una clase política Que ha tenido muy poca relación Con la parte productiva Entonces no saben No saben Nunca han estado En una situación O sea salieron de la U Y se metieron a la oficina Salieron de la U Y se metieron O salieron Y les dieron beca O salieron Y empezaron En la parte En la parte Pública Entonces no saben Mucho de la parte privada Y uno tiene que saber Un poco de todo Porque yo creo Que Miramos la calle Un poco la calle Tiene que tener la calle Tiene que entender Lo que significa ¿Me entiendes? Que no te den un permiso Que te atrasen un trámite Nosotros necesitamos De reactivar Y poner Al país a caminar Pero eso no es una cuestión Solamente del sector privado O del emprendedor Para eso Se necesita Se necesita mucho De la gente Que está ahí Tomando las decisiones Para que te den un permiso Para que un trámite camine Para que te arreglen Una calle Para que te pongan Un servicio Esa gente Tiene que saber Lo importante Que es Hacer eso Y que cómo va a impactar A la gente al alrededor Grandote ¿Qué fue lo último Por lo que te enojaste? Lo último Por lo que me enojé Mira, ya eso es bueno Ni siquiera te acordás Sí, sí Yo me enojo muy poco Sí, sí Qué bueno Y qué pensás De la prensa De este país A nivel general Mira, la prensa Consume lo que Lo que la gente le pide A veces pienso yo Digamos, a veces La gente dice Pero por qué existe Un programa de espectáculos Y si la gente lo ve Claro Eso es lo que yo digo Ajá No lo vea Y va a desaparecer Si la gente lo ve Ahora Hay programas Que no son para usted También Sí Y hay gente Que pasa criticándolos Y digo ¿Por qué se calientan La cabeza? Vean el que le gusta Y después Nosotros tenemos una cosa Que nosotros estamos En una sociedad Que es muy crítica Con lo nuestro Mira, en cable Hay programas malísimos Pero un montón Y programas malísimos En canales Como History Como Discovery Channel Malísimos De fantasmas Varas inventadas Varas creadas Y a eso nadie los critica Sí, es cierto Pero salís vos con un programa Y se te viene todo el mundo Y digo ¿Por qué no critican también? Ok Bueno Pero eso ya sabemos Por qué Así somos los chicos Lamentablemente Es una Es una cosa un poco Un poco extraña Vámonos grandote Por dicho que no traje No, hombre Ya llevamos Y más bien Tengo que pedirle permiso Al Junior y todo Porque hace rato Que me pasé Vos sabes Como es Gabriel Chacombo Ah, sí, Gabriel Vámonos ¿Sabes de qué no hablamos? Eso lo podemos seguir Por dicho que no traje vino Porque nos hubiéramos Hablado dos botellas ¿De qué? De mujeres ¿De mujeres? ¿Lo seguimos hablando ahí? Mejor Hijo de pucha No, no No tengo ningún Ningún inconveniente ¿Cómo te gustan las mujeres? Físicamente Físicamente Inteligentes No, no No me vengas con esa Hablada, madre Es cierto Es cierto Físicamente Te acabo de decir, Eric Físicamente Inteligentes Qué hablada, mano Es cierto Físicamente, Eric Física ¿Acaso la inteligencia Es una cualidad física? Es una cualidad física Para O sea No es una cualidad física Pero es que está Primero que lo otro ¿Cómo te ha ido con las mujeres? No, no No voy a empezar En este tema Pero digamos Por eso le dije Vea, vea Le voy a decir una cosa Parte del atractivo Ah, no Yo Parte del atractivo O sea Mire, mire O sea No, no, no Es más Te voy a ayudar No, no Es que mira Usted puede estar Con 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 Mujerón Pero Si es tonta No 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 Tanto así Porque uno Tampoco es que uno Tiene un coeficiente Intelectual altísimo Pero Pero mira ¿Entiendes? Que sea un poco divertida Que hable Que esté enterada Que No hay nada más lindo Que sentarse Como nos sentamos Vos y yo A conversar Con una mujer Y mira Y saltar de un tema A otro Hablar de deporte De música ¿Sabes dónde aprendí yo eso? Yo tengo una novia Mi segunda novia Yo he tenido muy pocas Novias Pero una novia Que yo tenía Decía Eh Lo que más me atrae De un hombre Es lo que tiene Entre las dos orejas Claro Y no es paja No, no, no No es paja No es paja A mí me pasa igual O sea Yo Vos te sentás Con una chavala Que no necesariamente Quedas enamorado ¿Verdad? Pero Te impresiona Sí, claro Y digamos Cuando te sentaste Aquí Y yo Eh, buena nota Y empezamos a hablar Y después de una hora O que haga ejercicio Digamos En mi caso En mi caso Que haga ejercicio Que sea fiebre Por un deporte Por un deporte Que tenga esa pasión Que sea competitiva Son Son atracciones Que después te hacen Que el físico te guste Por eso yo digo Es cierto Sí, sí, primero Pero eso es con la edad Porque uno cuando está más joven Se fija en otras cosas Grandote No voy a salir a mí ¿Se acuerda? Bueno, cuando estaba joven Grandote Y ahora hablamos Otras cosas De mujeres Ahorita aquí Que ya Vamos jalando Gracias Grandote Buena idea Grande ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! Gracias.